Soy una mejor que aparcar de vez en cuando la mente y dejar que el cuerpo haga lo demás y dejarse de llevar y tocarse más ¡Ay! ¡Esa palma! ¡Esa marina! ¡Ay! ¡Esa marina! El aire es para mí, toda la roquita que tendía Mi falta levantaba y tus ojos me veían ¡Ay! 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 Mi maguita me dice que yo cuide bien mi piel Y tú con tu malaje me que llevas bajo el puente Y yo me dejo de llevar Me dejo llevar Por el movimiento de tu cuerpo esta madrugada Y yo me dejo de llevar Por el movimiento de tu cuerpo esta madrugada ¡Ay! 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 Mi cana mía Con el coche que bien me sabía Parece que la vida quema en la voz quemando la vida Con alegría Con alegría Con alegría Con alegría Mi pelón negrito como piedra pisada Me da el caballito para no ver esta bala Y yo como una niña me entiendo a tus palabras No me dejo de llevar, no me dejo de llevar Por el movimiento de tu cuerpo en la madrugada No me dejo de llevar, no me dejo de llevar Por el movimiento de tu cuerpo en la madrugada Mueve, déjate que un saludo de la sal, sí, sí, ay mueve la sal Los pasos que en el agua me enseñan a bailar Yo me dejo de llevar, no me dejo de llevar Por el movimiento de tu cuerpo en la madrugada Mueve, déjate que un saludo de la sal, sí, sí, ay mueve la sal Los pasos que en el agua me enseñan a bailar Los pasos que en el agua me enseñan a bailar Yaya, yaya, yaya